Llevo como 25 años sembrando esta planta. Nosotros tenemos el curado de flores en Pazuchil desde hace 18 años, somos los creadores de este curado. Y mi abuelita nos inculcó que viene el día de los muertos y que tiene uno que tenerse en Pazuchil. Y la flor de Pazuchil es lo que nos da ese puente o ese paso para que estemos más cercanos con ellos. Bueno, mi nombre es Joel Avilés y estamos en la comunidad San Francisco-Oxtotilpan, en el municipio de Temazcaltepec. Es la última comunidad matlacinca que existe a nivel nacional. Llevo como 25 años sembrando esta planta. A mí me enseñó una tía, ya está grande y yo veía que ella cultivaba y un día le ayudé, le digo, le voy a ayudar tía. Sembramos, sembramos juntos. Vi que pues era beneficio, la ocupaba yo y luego obteníamos ganancias y de ahí me dediqué a sembrar. En el cultivo del zampazuchil básicamente le dedicamos seis meses. Para cultivar esta planta tú primeramente necesitas hacer un almársico. Haces tu almársico y cuando, bueno, en mi propia experiencia cuando tenga una altura de 10 centímetros yo la trasplanto. Así dependiendo el tiempo que ya lleve, que tenga 10 centímetros de altura, la trasplantas, de ahí se le da un tiempo para que crezca al tamaño que ahorita estás viendo. Tu planta tarda entre tres a cuatro meses para que el resultado sea una planta adulta. Esta tiene como 15 a 20 días de ser trasplantada. Cuando ya llega la fiesta del primero de noviembre ya se ocupa aquí en la comunidad. El almársico se hace, lo puede hacer donde tú tengas un espacio. No necesita mucho lugar, dos metros por dos metros, donde tú tengas. Aquí mismo se puede hacer en una tierra de tres por tres metros, ahí tú la labras, la aflojas para que esté labrada y que esté fértil. Tiras tu semilla, le abonas, le echas un poco de abono orgánico en mi caso, le tiras abono orgánico y de allí mismo brota la semilla. Esta es la semilla que dará fruto a una planta como esta que está aquí. Muy buenos días, nos encontramos en la pulquería del Templo de Diana, la cual se ubica en la calle Francisco y Madero, esquina con 5 de Mayo. Mi nombre es Ulises y soy el jicarero de la pulquería. La pulquería cuenta con 50 años de antigüedad. Yo tengo 8 años dedicándome aquí al pulque y estando al frente de la pulquería. Es una pulquería tradicional, la cual cuenta con su acerrín, su canaleta, el forrado de todas las paredes. Y es una de las pulquerías más antiguas de aquí de la Ciudad de México. Yo soy, por parte de la familia, soy yerno del dueño y soy la cuarta generación que nos encontramos aquí atendiendo en la pulquería. Aquí en la pulquería por temporadas tenemos diferentes tipos de pulque. Ahorita que se viene la temporada de muertos, tenemos el curado de flor de Cempasúchil, el cual se da a través de que aquí en la alcaldía de Xochimilco es muy tradicional que se pida la calaverita. Nosotros tenemos el curado de flor de Cempasúchil desde hace 18 años, somos los creadores de este curado. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene de flor de Cempasúchil? Sí, amigo, ahorita es el que tenemos de temporada. Tenemos el de flor de Cempasúchil y de mandarina, de higo. Pero ahorita el que más se vende es el de nuestro curado de flor de Cempasúchil. A ver, nos da medio y medio, por favor. El curado de flor de Cempasúchil nace a través de que llegan unos estudiantes del Politécnico y piden su calaverita. Al ver que tenemos la flor de Cempasúchil y que la flor de Cempasúchil cuenta con varias propiedades, se propone que se haga un curado. Seleccionamos las que están mejor y ya hacemos la preparación con el pulque. La semilla criolla te va a dar semilla macho, que es flor sencilla como esta que está aquí, y semilla hembra como es esta, que es más grande la flor. La semilla híbrida te da pura flor de esta, pura flor grande. Pero el próximo año tú ya no puedes sacar semilla de aquí, ya no son fértiles. Tendrías que comprar cada año semilla. Aquí en el pueblo utilizamos esta semilla, que es semilla criolla, y año con año de aquí mismo sacamos la misma semilla. No tenemos que comprar cada año. Esta es la flor macho y esta es la flor hembra. Esta tiene más pétalos y la flor macho tiene pocos pétalos. La función del macho es de polinizar la flor hembra. En el caso de semillas criollas, porque ya semillas transgénicas o semillas híbridas, sale pura flor de esta grande, porque han sido modificadas genéticamente. Ahorita todavía no despiertan, pero tenemos abejas, abejas que se encargan de la polinización. Por eso es muy importante que protejamos a las abejas, para que ellas hacen la función más principal en la naturaleza, que es polinizar las plantas, los árboles, todo, los frutos, todo. Y entonces, aquí ahorita no se puede ver, pero hay muchas abejas que polinizan la flor. Y eso hace que tu flor florezca. Por ejemplo, que yo trajera una semilla híbrida aquí, y la siembro junto con esta, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va, por el método de la polinización, se va a hacer híbrida mi planta criolla. Y se va a hacer estéril. No toda, pero se va a hacer, con el tiempo se va a ir haciendo estéril. Mi nombre es Juana Baranda Reyes. Aquí sembramos, pues, maíz. Y sembraba y ahora cenfasúchil. Porque mi abuelita y mis antepasados, pues, eran tradicionalmente eso, que sembraban mucho el cenfasúchil. Y mi abuelita, pues, nos inculcó que viene el día de los muertos, y que tiene uno que tenerse en fazúchil para esperarlos, sus ofrendas. Les hago su ofrenda, y vamos al panteón, los velamos, y luego es una misa, porque ese día viene, bueno, según la tradición, que vienen y el día 12 van. Nuestra flor de cenfasúchil es la que ocupamos, es la de vara, la que se da en el campo. No ocupamos la de maceta. ¿Por qué? Porque esta tiene más sabor, sus pétalos son más gruesos, su aroma, su frescura. Ya tenemos nuestra flor de cenfasúchil. Ahora le ponemos nuestro famoso pulque blanco, ¿cuál es el chiludo? Nuestro pulque mexicano. Y sus ingredientes. Su azúcar. Su vainilla y la receta secreta. Este curado se estudia y se ve que sí, la flor de cenfasúchil contiene tanto desinflamatorios, ayuda para el estrés, digestivo, y de ahí comienza, hace 18 años, el curado de flor de cenfasúchil. Se empieza dando como la calaverita. En los primeros años, que fueron los tres, que se da así, y después de esto ya se empieza a comercializar, lo cual ahora contamos con él y cumple 18 años con nosotros. A veces en verdad sí es cierto lo que tanto se habla. Vamos a probarlo. Salud, salud. Aprovecho. Pues la verdad, el cenfasúchil es una planta muy dócil. Si tú, dependiendo de la altura y el clima donde tú la siembres, el cenfasúchil no requiere muchos cuidados. En este caso yo, si la siembro a tiempo, no tengo que hacerle más que una o dos aplicaciones foliares de un abono orgánico que yo preparo, a través del rumen de vaca, lo que tiene el estómago de las vacas cuando las matan. Y allí se hace un preparado a base de fermentación, sea aeróbica o anaeróbica, se hace un preparado y ya te da un viol, que es un fertilizante orgánico, al cual puedes ocupar para, ¿cómo se llama? Para favorecer a tus plantas, para que les ayude a crecer o las proteja contra plagas y todo eso. La principal causa, porque yo siembro el cenfasúchil, principalmente porque yo la ocupo para ofrendar a mis fieles difuntos en la casa. Y la segunda es porque me genera dinero, me produce algo. Yo lo vendo a la gente de la comunidad, ya me genera dinero y básicamente en eso me apoya a mí. Por eso es lo que yo, cada año siempre yo cultivo, no hay año que no cultive yo. Dentro de la tradición de muertos, aquí en la comunidad matplacinca, el cenfasúchil significa los rayos del sol. Ahorita como lo están iluminando, el cenfasúchil significa los rayos del sol que iluminan a nuestros fieles difuntos que vienen a visitarnos cada año. Y entonces esta es la señal de que ellos, con el reflejo de la planta, ellos se iluminan para saber dónde llegar, cada quien a sus casas. Aquí en la comunidad, nosotros no le llamamos empazúchil, nosotros le llamamos chintoní. Chintoní es en el nombre, bueno, es en la lengua matplacinca, así se le llama chintoní. Cada comunidad o lenguas originarias le llaman de diferente manera. Aquí tenemos también en la pulquería nuestra mayagüel, que es la diosa la que protege al pulque. Es nuestra cultura maya, los tributos se le realizaban a ella. Lo primero es que obtenemos nuestra flor de cenfasúchil, se les hace un corte especial, ya de ahí lo pasamos a nuestra licuadora. Es, yo creo que uno de los inventos que tenemos, de los cuales nos han dado mucha, mucha fama, tanto a la pulquería como a los que lo preparamos. A pesar, aparte de este curado de flor de cenfasúchil, tenemos algunos otros que se han creado con las frutas que tenemos de temporada. El curado de flor de cenfasúchil contribuye económicamente a todos los que están, tanto a las personas que nos traen la flor de cenfasúchil, a la pulquería y todos los insumos que lleva. Pues pongo cenfasúchil, pan de muerto, este… fruta y luego por ejemplo si hay pulque se les pone pulque y a los niños chiquitos se les pone té o atole y mi papá que le gustaba el pulque porque le pongo su jarro de pulque y su y una una botella de vino de tequila esto es moradito no ¡Ah! En lo particular, la ofrenda que nosotros ponemos en nuestra pobre casa, siempre se la dedicamos a mi abuelita, la mamá de mi mamá, que cada año la esperamos con mucho gusto y así como yo trabajo y tardo seis años para producir esta flor, cada año la esperamos con todo el gusto y cultivo las flores para esperarlas y para adornar su altar. Le ponemos todo lo que lleva en la ofrenda, espero a mi abuelita, espero a mi abuelito, a unos tíos que ya han partido. Básicamente esperamos a toda la familia que se nos han ido y que forman parte del recuerdo de nosotros y con mucho gusto los esperamos cada año. ¿Qué crees que no conocí a mi abuelita? No. Yo no tuve la fortuna de conocer a mi abuelita, pero si hubiese tenido la fortuna de conocerla. Yo creo que no le diría nada. Nomás la abrazaría. El Día de Muertos es una tradición, la cual el hecho de ser mexicano es el encuentro de nuestras personas que nos han adelantado con los que nos quedamos aquí y la flor de Cempasúchil es lo que nos da ese puente o ese paso para que estemos más cercanos con ellos y adecuamos la pulquería para que se sienta en ambiente de que estamos en eso, poniendo nuestra Catrina, nuestras ofrendas, que nos da el acercamiento con las personas que se nos han adelantado. ¿Qué es lo que nos ha adelantado? ¿Qué es lo que nos ha adelantado? Mi hijo se me adelantó hace cinco años. Entonces es algo que me llega muy fuerte y que en verdad lo hago con mucho amor para sentirlo cerca de mí y estar con él en estas fechas de muertos. Pues a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis abuelitos y a mi hijo principalmente. ¿Qué quieres que les diga? Que nunca se le olvidan a uno, menos a mi hijo, que lo he olvidado. Mi hijo ya tiene 28 años. He muerto. En el futuro tiene que seguir, porque si esta tradición no las inculcaron desde los antepasados, pues yo digo que hasta la fecha no se ha mermado, porque sigue y sigue la tradición. El pulque ha resurgido con las nuevas creaciones, como un curado de lichi, un curado de frambuesa, un curado de mandarina, que son las nuevas tradiciones que vienen, adecuándolas a las nuevas generaciones. La gente joven se está apegando mucho, mucho a lo antiguo, a lo pasado. Esperemos que nuestras tradiciones continúen. Pues esperemos que no se pierda, que sigan las costumbres y que se siga transmitiendo de generación en generación todo lo que la gente grande, adulta, ha ido transmitiendo a sus hijos, a sus nietos, a toda la gente que no pierda la costumbre que aquí celebramos en esta comunidad, porque es muy importante, porque si se pierde eso, prácticamente va a desaparecer la comunidad matelasinca, porque cada comunidad tiene su origen, sus tradiciones, y eso es lo que la identifica. Y si eso se pierde, se va a perder todo. ¡Gracias!